Frente a las instalaciones del Palacio Municipal de Barranca Bermeja, desde muy tempranas horas de la mañana de este jueves, ocho sindicatos de trabajadores oficiales realizaron un plantón pacífico por cuenta de unos acuerdos incumplidos con la administración distrital. Y es que los empleados públicos cuando toman vías, de hecho, es porque ya se agotaron las vías del diálogo y del consenso, donde no se encontraba ningún tipo de resultado positivo, en el sentido de que no es terquedad del empleado público representado en los sindicatos, el hecho de querer diegar algunos cumplimientos de beneficios que ya vienen pactados, no es terquedad porque hay argumentos de ley y argumentos de norma que nos respaldan. Entonces, por eso decidimos tomar este tipo de acciones, porque yo creo que a ningún ser humano le gusta vivir en conflicto, ni le gusta estar tomando otro tipo de acciones que no sea un camino de paz, un camino de conciliación. Una parte de la administración distrital que viene generando esta serie de conflictos laborales, que es la Secretaría de Talento Humano, desde la Secretaría de Talento Humano se genera el conflicto de incumplimiento del acuerdo laboral, incumplimiento de la convención colectiva. Hay un tremendo desorden administrativo en la parte de manual de funciones, ahora que se presentó la cuestión del concurso. Hay una reacción adversa hacia cada propuesta de los sindicatos para poder mejorar ese tipo de procesos, pero en estos momentos algo que sí está, que fue como el detonante de todo, es el comportamiento de mesa de negociación colectiva, es el comportamiento de los negociadores asignados por el gobierno para nosotros dirimir ese tipo de solicitudes que están en un pliego unificado de seis sindicatos. Los pertenecientes a estos sindicatos señalan que no se ha logrado la confianza hacia la administración actual, afirman que sus derechos laborales han sido vulnerados y piden que se cumpla la convención colectiva de trabajadores. El alcalde conoce que es una convención, pero él dice, vámonos a la vía judicial y demándenme. Se le ha advertido que tiene varias sanciones al nombre de la alcaldía por incumplimiento a la convención, y él simplemente dice, pues yo las pago, pero con qué plata las va a pagar. Nosotros vamos aquí hasta lo último, vamos a empezar, dejamos una puerta abierta del diálogo. Nos quiere tocar la convención colectiva de trabajo, los acuerdos laborales. Por esto hacen el llamado al alcalde distrital para que los escuche y atienda sus requerimientos. No vemos voluntad por parte del gobierno, la verdad no vemos voluntad por parte del gobierno, y esta protesta la hacemos para hacer un llamado nuevamente, un tercer llamado a la administración municipal, que nosotros somos los primeros que debemos ayudarle a ejecutar su plan de gobierno, pero si él no quiere tener diálogo con nosotros, pues nosotros utilizaremos los medios que nos da la constitución y la ley para protestar y hacer valer nuestros derechos. Es la primera vez que los sindicatos de trabajadores oficiales y servidores públicos se unen todos para protestarle a una administración distrital. Son cerca de 800 funcionarios los que se han visto afectados con las decisiones tomadas por parte de la alcaldía.